Continuamos, vamos ahora hacia la zona, creo que es el boss, ya lo que nos queda. Creo que es por aquí, si este era el atajo que habíamos abierto. De aquí tenemos una puerta que probablemente sea de boss. O no, seguimos avanzando todavía. Por aquí tiene que haber un boss, está claro, lo tenemos atajo. Pero, no sabes lo resto, no puedes mantener una exposición en la ciudad que se encuentra en el caos del caos, y ahora toda la ciudad es una exposición de un maldito. Bueno, pues no parece ser que haya boss por aquí. Bueno, que no hay que fiarse. Vale, de momento no hay boss, tenemos a los espadachines. Que vuelven a aparecer. Un perrete. No me acordaba que era un perrete con hoja de sierra. Vale, pues ahí me queda para el boss, yo pensaba que ya era el boss, pero no, estoy engañado. Ojo, que tenemos un perrete con un pico de pincho. Me he venido por aquí, no sé por qué, pero bueno, vamos a seguir explorando. Perrete. Ojo con perrete, cabrón, que me mata. Me ha quitado casi toda la vida el perrete, cabrón, eh. Ojo, tenemos un mini boss ahí. Ahí tenemos un mini boss, vamos a ver que ofrece por aquí arriba. Ah, aquí cogemos un tranvía, ¿no? Vale, y cogeríamos el tranvía para ir para allá, entiendo. Vale, vale, vale. Por lo cual todavía no me puedo pirar. Vale, tenemos que matar a ese mini boss. Vamos a seguir explorando antes de... Bueno, no era zona de boss, pero es zona de mini boss, ¿vale? Vale, voy a explorar por aquí otra vez. A ver si me ha dejado algo. Ahora vamos a por ese mini boss. Probablemente este era el camino y no podía pasar por ahí, pero yo puedo explorar, ¿vale? Hay unas piedras que no van a pasar. Vale, aquí tenemos guerrerillos de estos. Mierda, 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 mierda. ¿Viste cómo lo gastan los perros mamones estos, tío? Vale, ¿esta puerta la podré abrir? Ah, sí puedo. Y esta es atajo por detrás. Vale, entonces el tranvía funcionará. Vale, la puerta no se puede abrir desde ahí, vale. Con lo cual sí o sí tenemos que ir por la zona del tranvía y del mini boss ese. Vale, puta da, porque... Me quiero regenerar, tío. No quiero ir al mini boss con tan pocos cuadros de vida. Vale, ya que sabemos más o menos los enemigos que hay. A ver, me podía haber teletransportado, pero bueno. No, no. No quiero ir al mini boss. Al mini boss. No mítito. No duele beixtruto noété. No tengo a mí. Voy a organizar un manto. A ver si puedo mover este equipamiento. Ojo, puedo. Vale, y si cambio esta por esta, me paso de peso. Ahí voy bien. Vale, vamos a tener que volver a luchar con los de las espadas. Y ya vamos a por el boss. Ya sabemos lo que hay. Lo voy a ir sacando uno a uno estos. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Uff, es que me caza. Es que lo tenía para hacerle el basta y no sé por qué no me lo ha hecho. Bueno, me ha quitado mucho. Pa, 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 pa. Tenemos otro, pero cuidado que hay perro. Ven a por mi. Hay perro con pincho. Ahí tenemos a perro con pincho. Mierda. Vale, pues ya no hemos perdido tantos cuadros. Ya hay que cargarnos a perro mamón este. Y ahora ya podemos ir tranquilamente a por el boss. Este es mi boss este que está aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Que me ha dado una buena, eh. ¿Me perseguirá por aquí? No. Vale, ya sé de dónde hay un truco para matarlo. Vale, no viene por aquí. Con lo cual le podemos hacer esto. Y le tonteamos. Se tontea, ¿ves? Se tontea ahí. ¡Oh, tontador! Vale, ahí se tontea. Se tontea en la esquina. Vale, se había tonteado ahí. ¡Tututututu! ¡Te estoy tonteando! ¡Ojo, que se te tontea! ¡Uf, uf! ¡Cómo me caza! ¡Me caza una buena hostia! ¡Tonteate, por favor! ¡Ojo, que sube! ¡No, no sube! ¡Ahí se me ha cazado, eh! ¡Ahí se me ha cazado, eh! ¡Ahí se me ha cazado! ¡Ahí se me ha cazado! ¡Ahí se me ha cazado! ¡Oh, oh, oh! No sé que es ese ataque que me hace. Pero casi me mata, me mata, me mata. ¡Cabrón! ¡Ahí se me ha cazado! ¡Ahí se me ha cazado! ¡Suscríbete! ¡No ha muerto! ¡Ahora sí! ¡Tututututututu! Vale, pues ya nos hemos cargado el miniboss este, por lo cual si os he ido a coger el tranvía de los huevos. Porque esa puerta, por lo visto, no se abre por ahí, por lo cual hay que hacer algo en el tranvía, entiendo, ¿no? Bueno, pues ya nos vemos. ¡Gracias!